Y llegó el día de irnos para Xcaret. Bueno, aquí estamos en una de las atracciones más bonitas que tiene pues la Ribera Maya. Está 100% recomendada, así que nosotros quisimos también saber cómo era este parque acuático. Es así como lo denominan muchas personas de aquí de este sector. Bueno, para llegar hasta aquí vinimos manejando nuestro propio carro, un carro que fue rentado. Te voy a dejar los datos de la persona que nos rentó el carro. Su nombre es Sole y la puedes contactar. Por aquí te voy a dejar su número de teléfono y su información. Si ustedes quieren contactarse con ella, le pueden decir que van de parte de Karen y pues ella ya va a saber. Bueno, aquí nosotros al momento que llegamos, llegamos apenas el parque estaba abriendo porque llegan muchísimos turistas y bueno, hay mucha gente que madruga para venir. Las puertas se abren a las ocho y media de la mañana y ya existe mucha gente que está llegando en bus. Una vez que llegamos al parque, en la entrada, pues vas a encontrar mucha información. Te van a hablar sobre pues otros, otras paquetes u otras atracciones que son pagadas, que no vienen dentro del paquete que nosotros compramos. Hay dos, uno que cuesta 120 dólares y uno que cuesta 150 dólares por persona. Nosotros compramos Skaret Plus porque traía pues buffet incluido y aparte teníamos un locker para dejar nuestras cosas. Que si te lo recomiendo pues ya que si aquí vas a nadar y hacer más atracciones, te sirve muchísimo para dejar cosas de valor. Un dato súper importante que te quiero dejar saber es que cuando tú llegas al parque, puedes comprar un brazalete que es a un brazalete de fotos. Este cuesta 80 dólares y te puedes tomar las fotos que tú desees en el parque. Aquí en el recorrido vas a ir viendo este unos como sensores para escanear tu brazalete y vas a poder tomarte las fotos que tú desees. Así que está súper bien porque la verdad vale la pena. Puedes tomarte las fotos y ellos te lo envían digitalmente las fotos que tú quieras y son nítidas. Vale mucho mucho la pena y bueno aquí te voy a ir mostrando cómo es que pues te puedes tomar tus fotografías. Bueno a la entrada del parque hay una persona con una cámara que pues si tú quieres tomarte la fotografía ellos te la toman. Tú muestras solamente tu brazalete tú vas a ver esta persona aquí al lado izquierdo que tiene pues una camiseta de color amarillo. Ellos son las personas que te toman las fotos pero alrededor del parque hay unos sensores que tú escaneas tu manilla y estas a camaritas te toman la foto por sí solas. Así que de verdad a mí me encantó muchísimo como les digo vale la pena al 100%. Aquí nos tomamos varias fotos como ven el fotógrafo está ahí y pues él te dice y te da todas las indicaciones de cómo posar y todo eso. Súper súper lindo y muy divertido. Ahora como nosotros nos organizamos para ir al parque mala idea nosotros primero decidimos ir a todos los ríos que son tres el río Maya el río Azul y hay otro río este que bueno son tres ríos. El que yo te recomiendo es el río Maya visites el río primero el recorrido es de 45 minutos y es uno de los más bonitos te van a dar tu chaleco salvavidas y tú si quieres puedes llevar gafas para bucear o también puedes llevar tus aletas para los pies. Entonces no te olvides de comprar zapatos del agua antes de llegar al parque porque aquí dentro del parque son carísimos y no vas a querer comprarlos aquí. Así que pues ve preparado con tus zapatos de agua este lleva pues todo lo que necesites estuches especiales para el celular para que te tomes unas fotografías y pues vámonos. Aquí ya estamos entrando a lo que viene siendo el río como les digo es de caminar primero tienes que ir a agarrar tu chaleco salvavidas donde están los lockers dejas ahí todas tus cosas y pues vas al recorrido. Lo que yo te recomiendo realmente es que primero recorras el parque en la mañana todas las atracciones secas que puedas visitar como el mariposario hay muchos sitios donde el aviario donde tú puedes ver muchas cosas caminando. Y al último ve hacerlo del agua porque realmente hace demasiado calor para que tú vayas primero al agua y en la tarde vayas a caminar no es la mejor idea. La mejor idea es que tú primero vayas a todas las atracciones que tengas que caminar en la mañana no hace tanto calor como en la tarde. Así que pues bueno trata primero de hacer todo lo caminado y luego si al río se ha dicho y después cuando ya estés muy cansado y tengas mucha hambre dirígete a comer. Recuerda que tienes que estar listo a las 5 de la tarde para el show más grande y más y el mejor show de México. Es lo que dicen aquí y la verdad en el siguiente vídeo te voy a mostrar el show que tienen aquí dentro de Escared. Bueno nosotros ya estamos aquí dirigiéndonos al agua así que vámonos. No. No. Gracias por ver el video. 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 Lo que les recomiendo es que alguien más escanee su brazalete y la otra persona esté súper lista ya para que le tomen la fotografía. Eso lo aprendimos después de unas mil fotos. Así que pues eso es lo que les recomiendo. Todo el tiempo van a estar nadando porque es bastante honda. El río es bastante hondo. Entonces nunca vas a poder sacarte el chaleco. Pues no te dejan sacar y sí, vas a tener que nadar mucho. Así que alístate para eso. Dar a la ensuada a la nadada porque son 45 minutos así. Si se cansa se pone así, vea. No, 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 no. No, 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 no. Hola mi amor Hola mi amor Mi rey Eso, descanse descanse Hay un rato en las grasas Me está volviendo Nada de descanso Como les conté el río Maya es uno de los más bonitos Tiene muchas cosas por dentro Que puedes apreciar Los otros no me gustaron mucho La verdad les estoy sincera Pero si tratamos de ir pues a los tres Uno de ellos estaba cerrado Porque tenía sargazo adentro del río Entonces no pudimos visitarlo Pero pues bueno, por aquí te voy a dejar Unas cuantas imágenes De como se ve el río Maya Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno una vez que salimos de los ríos como les digo nosotros hicimos todo lo contrario y pues aquí te dejo una experiencia para que la tomes en cuenta. Salimos de los ríos y fuimos a este sector de las hamacas. Aquí puedes ver el mar se ve súper súper rico. Tenía un poco de sargazo no mucho pero pues bueno Cancún estaba lleno este tiempo de sargazo. Así que mucho ojo en la temporada que vayas nosotros fuimos en la temporada de mayo. Bueno fuimos a visitar algunos sitios, vimos el mariposario, vimos a los jaguares, vimos ciertas artesanías que venden por aquí. Y bueno un mundo de cosas y también pues caminamos, recorrimos muchos sitios pero créanme que hacía demasiado, demasiado, demasiado calor. Y pues este nosotros después de caminar un poco decidimos ir a comer y después retomamos la caminata. Créanme que no fue la mejor idea. Bueno la comida nosotros hay diferentes restaurantes aquí, diferentes buffets. Nosotros elegimos la comida mexicana y créanme que estuvo deliciosa. Puedes comer todo lo que tú quieras, tienen muchos platos distintos. Yo me comí como unos 20 tacos, literalmente estaban deliciosos. Pero pues solamente lo puedes aprovechar una sola vez en el día. Así que elige muy bien el restaurante al que quieres ir. Yo sí te recomiendo lo mexicano, está delicioso. Y bueno después de comer y ya pues descansar un rato ahí decidimos seguir caminando. Pero créanme que a esta hora como alrededor de las 3 y media de la tarde hace demasiado calor. Y como hay sitios que están súper cerrados, de verdad pues uno se siente como muy abrumado. El calor es insoportable. Así que yo con un tiempo de haber caminado decidimos con mi familia pues a volver al río. Pero bueno por aquí te voy a mostrar, hay unos sitios que venden cositas, están bien bonitas las artesanías que hacen ahí. Y bueno por aquí nos estamos dirigiendo hacia el mariposario como les había contado. Está bonito pero pues la verdad les puedo decir como sugerencia que no pierdan mucho tiempo ahí. Tienen que subir un montón de gradas y pues si ves mariposas pero como que no es nada del otro mundo. No hay como que la gran cosa de mariposas. Es una sugerencia para que si tú quieres ir a otras atracciones mejor las aproveches así. Bueno y como les conté que habíamos tomado una mala decisión de primero ir al río, después comer y después caminar. Pues después de haber caminado como alrededor de dos horas decidimos subirnos a este barquito de aquí. En donde pues si te llevan por un pequeño lago, dura alrededor de 15 minutos. Y pues igual hacía muchísimo calor. Esto lo puedes hacer en la mañana porque pues aquí no te vas a mojar. Y como les digo hay atracciones que no son pagadas y hay otras atracciones que sí. Así que ten ojo con eso y trata de descargarte la aplicación de Xcared. Ahí te van a decir la guía del parque en donde están cada atracción a la hora que empieza cada cosa. Y pues te va a servir muchísimo en tu recorrido. Este recorrido no te permite nadar por eso de los traociadores y referentes. Este recorrido no te permite nadar por eso de los traociadores y referentes. ¡Suscríbete al canal! Y bueno esto fue un poquito de lo que nosotros pasamos en Xcared. Como les dije volvimos al río y después de eso nos secamos y nos alistamos para el show. Espera la segunda parte del video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!